Amigos, ¿vieron el Dr. Luis a vacunar a Neurita y a Yuli? Oye, oye, y a pasarnos los resultados de... Oye, te voy a sacar. Ya. Y a pasarnos los resultados de... De Nico. Creo que no me van a dejar hablar estos niños. Ahorita se calman. ¿Ya se van a calmar o no? Oye, vacúnalos de todos, doctor. Ni modo. Oye, Dr. Luis, ya no sabes si reír o llorar. A ver, vamos afuera, Víctor, para que nos dejes, ¿sí? Con permiso. No, 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 no. No, 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 no. Grupi, tú eres el más escandaloso. ¿Cómo puedes ser tan chiquito y tan escandaloso? Linda está temblando, amigos, tiene tanto miedo. ¿Tienes mucho miedo al de ese señor? Es el que me emociona. Yuli, a ella se la hace vacunar, Yuli, a la tegrada. ¿Ya, Mati? Mati, ¿ya? Víctor es el más escandaloso y este chiquirrito es el más escandaloso. Y Negrita se me escapó. Ya. Ya, ven para acá. Acuérdate, ¿tupi? Sí, ahí te la metes. Sí. ¿Quién me va a poner? Ayerita. Ayerita. Póngatela. Póngatela, aquí. ¿Ya? Albert. Albert. Gloria. Gloria. Lleva. ¿Puede darle pastilla? Ah, ¿esto es para parasitar? Uh-huh. Ya se lo comen, pero con un salchicha más fácil. Lista, muy bien. Lista. Dale, dale, correle, correle. Córrele, correle, 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 correle. Víte, 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 víte. ¿Ya está? Sí. Y el del Camilo no se quitó los puntos, ¿eh? Ah, con ganas. En la próxima semana se los quito. ¿A qué hora la hará lo voy a sacar? La próxima semana que venga a probarte otro. Ah, las siguientes dos, ¿verdad? Te voy a probar a todos, sí. Las siguientes dos. Le quito los puntos. Ay, Negrita. ¿Estás muy contenta? Pues te toca inyección. Te toca inyección. Amigo, lo que andamos haciendo aquí es completando la dosis de vacunas de Negrita, porque, como saben, ya se va con Wolfie. Y a Yuli, pues, también le tocaba, así que, de una vez. Y vamos a ir vacunando de dos en dos porque les toca a todas. A toda la manada les toca, así que, pues, de a poco a poco, amigos, porque si no sabemos gastos muy altos, por lo pronto, dos. Yuli y Negrita. Y, ¿trajiste el resultado o lo vas a leer ahí en el cel? No, no llegó completo. Te corto. Ya, pero le voy a poner unas plaquetas bajas. Y me salió a una plasmusica. O sea, ¿el de hemoparásito ya te lo dieron? ¿El de hemoparásito? Sí, es de la plasmusica. Ah, más de la plasmusica. Me falta la biometría para saber nomás cómo está su hígado, su riñón, su sangre, su madre. ¿Y las plaquetas en cuánto deben andar? En 300. ¿En 300 y trae 40? 40 y 5. ¿Y eso es debido a que el hemoparásito está comiendo las... ¿El hemoparásito? ¿Come pequetas o pe? No, la está destruyendo. ¿El hemoparásito no está... Debe estar reventando hígado. Algo debe entrar en hígado. Porque está... Y por eso anda tan aguitado, ¿eh? Por eso no juega, por eso está retraído. ¿Trae un poquito de anemia? ¿Es lo mismo? Sí, todo es lo mismo. No es que esté retraído, es que se siente mal. Sí, se siente mal. ¿Quién es? Negrito. Ese es el problema. No es que esté retraído. Ya, basta. Ella es muy buena. Súper buena. Súper buena la media. Se siente muy mal. El cachorro. Sí. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo es que se siente más mal con este... Espérame, espérame. Con este... Con el híbre. Sí, le agrava el cuadro. Sí, es demasiado. Espérame, Negrito, ya va a intentar. Espérame, espérame. A ver, quieta. Quieta allá abajo. Ahí está. ¿Qué me estás haciendo? Ya. Ya, fue todo. Fue todo, fue todo. Lista, lista, necesita. A ver, esa es bien buena, es un corazón ese perrito. Sí, sí, sí. Este también. No, no, no te voy a hacer nada a ti. Esa es candida. Me te voy a tocar. ¿Cómo te conocen, verdad? ¿Por qué no quieres? Sí, 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 Mati. También le vas a poner medicamento para Mati a la... No, ¿qué tal ya? No. Van 48 horas. Van 48 horas. Pero no... Es lo que te decía del medicamento. O sea, ayer, antes de que le damos el medicamento, ya casi había cumplido 24 sin vomitar. Ok. Sigue le dando. Ahora, ¿este medicamento va a quitar el síntoma o va a curar? Va a quitar. Síntoma nada más. Pesó 7, ¿verdad? Sí. Ahí va, eh. Ahí va, Mati. Aguántate. No llores. Eso, qué valiente, Mati. Qué valiente eres, Mati. Eres muy bien, muy bien. ¿Este es el desdiviento? ¿Cuál bebé o qué? El cachorro, sí. ¿Protector hepático? Sí. Y... Sí. Sí. Sí, capito. Déjame llevar las pequeñas de los perros. Sí. Sí. Miren, amigo. Nos está recetando esto para el bebé. Es para el hemoparásito que tiene y protector hepático porque está fuerte el antibiótico. Y aparte que debe traer algún daño, ¿verdad? Debe traer, porque las plaquetas están muy bajas. Que todavía no nos entregan el tercer resultado, son tres. Y dos ya salieron con plaquetas bajas y... ¿Qué más? Y anemia, ¿verdad? Y el otro, pues, con hemoparásito. ¿Qué era de esperarse? Anaplasmosis. Anaplasmosis. ¿Es muy fea o qué? Sí. ¿Es más fea que el liquear? Es igual. Ah, es igual. ¿Y hacen lo mismo en el organismo? Sí, trabajan casi igual. Glóbulos rojos, ¿verdad? Atacan el glóbulo rojo. Glóbulos rojos y atacan los órganos directamente. Pero no sabemos en cuál se aloja, o sea, puede ser en cualquiera. No, pero te ataca igual. Son riquezas que te atacan. Pueden notar diferente. A lo mejor no tan fuerte una cosa con otra, pero son exactamente iguales, pero los destruyen exactamente igual. Y no hay ningún problema. Pero los líquidos, pues, hay los líquidos que te pegan directamente a un lado. ¿Y hay riesgo de que fallezca, verdad? Sí. Sí, está muy chiquito. Sí, porque mira, vamos a empezar un tratamiento ahorita. De doxia. Que lo tengo que vacunar, Sergio. Si no, te va a enfermar de un proceso viral. ¿Vacunar cuándo? La próxima semana. O sea, unos siete días de esto. No, no, no. Unos cuatro días que estés con el tratamiento lo va a vacunar. No, si no, se va a enfermar de algo viral. Ni para adelante ni para atrás. Sí. Pero sí está malita. Sí. Sí está malita. O sea, la anemia está fuerte. Y yo la veo... Pero no es causada por la sarna, sino por el hemoparásito. No, no es el hemoparásito. A veces lo traes desde que no se vea. La mamá lo tiene. Ah, si se transfiere de padre a hijo. Ah, ok, ok. Sí, porque realmente ella no la agarraste con garrapatas. Sí. ¿Muchas? Sí. ¿Le diste el bravete? Sí. Ah, entonces por eso. Por las garrapatas. Sí. Pero no se... ¿No había pasado a la mamá? Porque cuando ya estés conmigo ya no traía garrapatas. No. Ah. Pero sí traía tantas. Sí, sí traía bastantitas. Unas raras así las alargaditas. ¿Por qué? Cuaditas. ¿Por qué es que 19, no? Son garrapatas más resistentes esas, doctor. Porque en el bravete 24 horas después la garrapata seguía viva. Después de 24 horas de bravete. Ah, sí puede ser. Cuando en general el bravete las mata en 2, 3, 5 horas, ¿verdad? Ya no traía garrapatas. ¿En 3 horas empiezas a haber muertas ya? No, pues mañana. A esta tenía 24 horas después todavía traía garrapatas vivas. Yo creo que estaban evolucionando los garrapatas. Están haciéndose resistentes. Haciéndose resistentes. Va a volver a salir un producto mejor todavía. Así es la medicina. Van a salir después otro producto que más fuerte o que se ataque realmente. Así es. Por decir, hay otro que te ataca 5 tipos de garrapatas. Es el simpática. Ese te ataca 5 tipos de garrapatas. Y el bravete no te ataca todos. Ah, ¿no? Es lo que te digo, traía unas garrapatas raritas. El bravete te ayuda para la sarna. Ahora simpática te ayuda muy poco. Ah, ok, ok. O sea, son unas cosas con otras. El simpática sí te ayuda para la sarna. Pero no igual que el bravete. Y la diferencia es que uno te duro un mes y el otro te duro tres meses. Sí. Estos dos funcionan. Yo estas garrapatas nunca las había visto. Eran diferentes a las que... No tengo idea. O sea, este celular se... No, 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 no